Estas sonido de la música La música es diferente La música es diferente La música es diferente Y la música es diferente ¿Estás grabando? ¡Se grabó! ¡Gracias! Pero al menos alguien empezó con uno Así se empieza Así se empieza A la bandera A mi me acosaba usualmente una maestra Nunca he querido hablar como una maestra Y que ahora trabaja en el Issste Es que se quedo despechada de mi No quiero hablar como una maestra Si hago el amor como una maestra capaz que mi mamá te lo va a decir ¡Así no! ¡Así no! ¡Ve a tu mano! ¡Ve a tu mano! ¡Revíbelo otra vez! ¡No! ¡Es distinto! Antes había muchos hijos ¡Muchos! ¡No! ¿Ahora cuántos tiene la familia cargadora? ¡Dos! ¡Uno! ¿Dos? ¿Y esta es otra? ¡Con Cesar! ¡Con Cesar! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Maridondo todo! ¡Listo y loco! ¡La campanita! ¡Miren! ¡Mi abuelo! ¡Ja! ¡No! ¡Ha tomado el Niagra! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡No! ¡La gente de antes no! ¡Hacía hijos grandes! mi abuelo le decían diógenes, le decían diógenes porque diógenes por acá, diógenes por acá a mi abuelita la tuvimos que poner en un teletal no porque fuera santa, sino para que ya no le siguiera haciendo nada y un día llegó a la televisión ahí, y se lo entrevistó porque tenía muchos hijos y dicen, ay, ¿cuántos hijos tiene usted? 18 18 hijos ¿sí? ¿y si todos vivos? pues unos vivos son tormentos, pero todos tranquilos antes que nada, voy a llegar a la señal es que todo esto es porque si tengo salud yo todavía no le encuentro esta cosa, pero es otra cajita a ver, voy a ver si tengo salud si tengo salud, vamos a ver si no tengo ¿qué es la esa cosa? bobo con el otro ojo Qué bonito, ¿verdad? Ya la gente no... Oye, ¿qué cosa vemos ahorita? Pura situación rara, ven a la calle. Nos encanta venir a... No, 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 la verdad es que aquí se pone bonito. En otro lado están todos de malas. De malas no hay que andar, pero... Ustedes creo que... Ustedes ya las vi, ¿verdad? El otro día vino, ¿verdad? Ustedes no me habías visto, ¿verdad? No, 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 sí. Pues puede, con mucho ánimo. ¿Cómo vamos a entrar aquí a ver al comienzo? ¿Cómo? ¡Los amigos! ¡Esperamos! ¡Bien, a los padres! Miren, miren cómo es ella, ¿eh? Miren, ustedes ya van aquí. Ahorita ella, le avisamos ayer que iban a venir. Pero ellas salieron antes, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se fueron, sacaron dulces y nos acompañaron a la hospital. Ahí fuimos. Y ellos, pues ya vienen, miren, con todos los ocho años. Este es mi llanto, un ejemplo, la verdad, pues. ¡Muy bien! No es como mi hermana, pues porque tú sí, mira, andas contenta. Mi hermana, miren, como dice, 18, y como mi abuela, 18, y normal, ¿no? Como ahorita ustedes, nada quieren sufrir. Ay, la mujer, ¿no? Le dan dolorcito, puro. Ay, que un trazo lido, ay, que en la pecho. Antes, mi médico, miren, en el tiempo de mi abuela, puro partero, a todos los ayuntos de fe, puro partero. El marido estaba haciendo el niño, con sedo tengo acomodado. ¿Ya lo he dicho? ¿Ya lo acomodado? ¿Así es? No, mi abuela, ¿verdad? ¿O qué es la de la cuja? ¿Qué? Ay, que dolor, ay, que no, pobre, me... Ay, no, 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 no. Y yo, la mujer dice, la mujer dice, me voy a aliviar, porque está enferma, ¿qué? Otra dice, voy a dar a luz, ¿pues qué, de foco? Entonces, en vez de decirte, pues niño, niña, te van a decir, puede que irse guatzi. En vez de darse un acta y nacimiento, te van a dar un recibo de la prisión de la niña. No habrá que ver, como decía mi abuela, pare, pare, así. ¡Sí! Sí, no lo pare, haced la palabra correcta, pare. ¿A? ¡Ella parió! Es que, oh! Ajá. Imagínense. De niño sin naturales. Nada de estas, necesario. No, naturales, de los últimos, ya está ya hablando el partido diabénico del hombre. ...がah! Hice, si era, si era el femenino, ¡ EstoyS. No lo crees, por eso los niños están así, se convierten en payasos, si su hijo, su hijo, triunfí, así, si ustedes no lo maltraten, no, matelo, no, no, de qué era, ay, no, que fórmula, que es eso, en hace tiempo no había eso, que no daba la mamá, aquí están los trientes, aquí están los, compañeros que saben, si aquí están los nutrientes todos, que se no le dan como plástico, eso es una mentira, no, mi abuela dio pena, por qué no daba ¿Por qué no de pecho? Porque la fecha es en la calle. Oye, ¿esto es cierto? ¿Qué cosas hay ahora? No puede estar en pecho. En público. Hay de los hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué nivel hemos llegado? Están legalizados. La boda de la calle. Ellos se fueron a acasar. Perdón, perdón, perdón. No, no. Ahora, la boda de la nación dice que no debemos decir ahora se dice joven de colita alegre. Mejor, la maripana la legalizaron. ¿Penalizaron al pecho? No, si el pecho es básico. Y nos encanta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y a mí me gusta la señora que parece que el licuado está haciendo. Agarran. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Y la señora sacó su pecho, ¿no? Y le dice ¡Mi amor! ¡Al bebé! ¡Toma tu pecho! ¡Y al bebé! y la niña, toma tu pecho mira que se la voy a dar al señor preparado, tranquilo la señora otra vez bebé, toma tu pecho se la voy a dar al señor, si no la quiere otra vez niño, que tome tu pecho porque se la voy a dar al señor oye señores, ya que se decide el niño yo me tenía que bajar hasta el muerto grito de las mujeres ciegas grito de la casada grito de las solteras las solteras como gritan pues ya que esas de las escondidas uno, dos, tres, con el doctor ya lo vi si, como no porque si es cierto yo las entiendo, toda la casada las entiendo como no, un día a las seis de la mañana usted se da ruedas en la cama y viene a su pareja y dice que hice ¿pero que me pones aquí en la casa? ¿y a quién cuando las piezas salió? ¿y yo? ¿por qué me pones ahí? ¿a qué le ha pasado? como un tricuado ¿qué le ha pasado? no es el del otro es el del otro es el del otro es el del otro no, señor, señor, llévate un maldita que puedo conseguir todo mi amor ¿Ya lo han priorizo? ¿Ya no hay fidelidad? ¿No es la única fidelidad que existe en nuestro aparato toni? ¿Cuánto tiempo crees que le va a guardar a su comparito? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo crees que le va a guardar a su comparito? ¿Cuánto? ¿Cuatro días? ¿Cuánto tiempo crees que le va a guardar a su comparito? ¿Tres horas? ¿Saben qué va a pasar? Si esto deco 5 minutos Es lo que te cuida Entonces, ¿qué va a pasar? Para llegar a la otra A su casa, esa que ustedes cuidan Ese roperito que tienen ustedes ahí Ese vestido que no se pone ¿Se lo pone la otra? Ella se lo va a poner Esos zapatines Bien cuidados Esos de Andrea Y ese perfume Agarran así, así agarran Con el bebé y hacen una ropa Ella no, ella como si fuera opo ¿Vas a hacerle este caracho? ¡Ah! Vamos desde cero Vamos a hacer que se pone la meta ¿Cuánto tiempo el hombre guarda de luto? 5 minutos Perdón, perdón Si tiene cero no Dígame, es que al terminar Se empieza ir en el avión ¿Quién dice que se había muerto? ¿Cuál es el hombre? Si es cierto Si se mueve el hombre ¿Cuánto tiempo van a muertar de luto? No, yo está ahí No, yo está ahí ¡Ah! ¿Qué te voy a decir? Es un minuto, ¿no? El hombre que aguanta es un minuto No sé, lo vamos a matar Sí Aguantamos el doble ¿Sabes qué? No, porque si el hombre fallece A las hermanas Estén en el baile del pueblo De la amiga Ya no esté bailando como Y la comadre dice Comadre, si usted está de luto Y el cariño dice la mujer No, ya no nos llevábamos bien En la calenda ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Por qué se hace eso? Por eso dice Al cosa que se llama Pasebúr Puro Pasebúr Todo el tiempo Mi mujer Hasta dormir Está durmienta Vaya haciendo el amor con ella Y dice ¡Ay! Digo, ¿te la tiene? ¡No! ¡Ah, tiene un minuto! Le digo Vamos a hacer el amor Me gusta Pero tú vas a hacer la comida Ya no me gusta No, es bonito que sonreamos Nosotros venimos a eso ¿Verdad, compañero? ¡Sí! Sonreír Acá venimos al mundo Acá venimos ¿Qué dice? ¡Sí, hace! Ven al marido Encuentrón ¡Sí! ¡Ahora no lo viste Pero ¿Cuánto más riquito Es el niño? ¿Sí nunca le voy a fumar? ¡No! ¡No hay que ir! ¡Alegre! ¡Es realidad! Parece que dicen La señora ¡Ay! Me está leyendo la cara ¿Qué? ¡Sí! 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 Nosotros ahí sovenimos A ver, ustedes venían No, 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 no Pero ustedes, con estos niños Bueno, y estos están comprobados Usted sorríe Regenera la célula Y miren, ¿cómo en la mente podrá? Los placebo existen A ustedes le dan una pastilla Y con esta pastilla y con esta pastilla y con la otra Es como ¿Cómo sabe usted que pastilla tomó ella? Usted no pudo ir al laboratorio y decir A ver, hágame la análisis Si es la pastilla No, usted no me la dio Y viene, la mente trabaja Si le dicen Con azúcar Le dan un cuartito Nada más Y dice Pues se va a securar Pues sí se va a securar Pero si al contrario No, no Es como Un amigo que nos decían Ay, es que el médico No, no, tía Pero no es médico Es uno No, no El médico hace su trabajo Y Dios hace su trabajo No solo lo hacemos nuestro Dios hace el suyo Ustedes lo tenemos Bueno, ustedes tengan ánimo Y yo le digo Ay, ¿cómo tal mamá? Ustedes dicen Ay, se pelearon con el marido No, no, no No, no, no No hay problema Traigan ánimo Ya no va a ver Mi vida Ya no va a ver Ustedes todos los días Saben Ella nos ha compartido Hasta la próxima Cuando le digo ¿Cómo que milagro ha hecho Dios En su vida de su niña? Yo no lo sabía saltar Mucha cosa De verdad Nosotros necesitamos para maravillarnos Recuerden que la medicina Está grata La que uno puede generar Aparte está la medicina de aquí Cuando la tomen Con mucho ánimo Ay, andando de las gracias A todos Porque usted Ay, no No, no, no Gracias, gracias A todos Gracias Usted va a sacudir Sin todo No Usted está en la mente Vamos ánimo ¿Me entiendes? Ánimo Es más Hasta el marido Usted lo ve a cosadito Desnudo Usted ve esa cosita Y dice Ánimo Un día Un día va a revivir Un día Un día va a revivir Ya vamos a venir Un día va a revivir